¿Aló? ¿Quién habla? De los remoidas románticas Hoy no puedo creer que a mi lado no estés Que ha pasado tanto tiempo y no he pensado en volver Quiero hacerte saber donde quiera que estés No pierdo la esperanza de volverte A ver si alguna vez te fallé Por fa perdóname Hazme una llamada para saber que estás bien Y al den, te convertiste en mi aire vital Como ave viajera decidiste volar Ahora tú, a tu nido no quieres regresar Como estrella fugaz que solo pasa y se va Como gota de lluvia que se pierde en el mar Es grande lo que por ti siento con nada se puede comparar Como ave viajera decidiste volar Ahora tú, a tu nido no quieres regresar Como estrella fugaz que solo pasa y se va Como gota de lluvia que se pierde en el mar Es grande lo que por ti siento con nada se puede comparar Como estrella fugaz que solo pasa y se va Como gota de lluvia que se pierde en el mar Es grande lo que por ti siento con nada se puede comparar Desde que te fuiste nada marcha igual Como al principio el sentimiento es similar En mi nada cambia Como estrella fugaz que solo pasa y se va Como gota de lluvia que se pierde en el mar Es grande lo que por ti siento con nada se puede comparar Como... A ver viajera decidiste volar Ahora tú...